Personalidad destacada de la cultura y educación al señor Alberto Beto Gamboa. La trayectoria del señor Hernán Alberto Beto Gamboa como músico, profesor tanto de guitarra como bajo, de muchas generaciones, además de ser una persona muy respetada y querida de la comarca. Considerando que nació el 21 de octubre del año 1955 en la ciudad de Casa Huíncul, creció en Campamento Central y actualmente reside en la ciudad de Cutralcó. Que a los nueve años aproximadamente comenzó a impulsionar en la música, su primer profesor fue su hermano, Oscar Gamboa, quien lo inspiró y le enseñó a ser amigo de su primer instrumento, la guitarra, de quien también heredó la pasión por la música que luego trasladó a su hijo Luis. Una banda local muy conocida y recordada, Los Vikings, donde conoció a su gran maestro Mario Carrasco, también integrado por Pablo Mínguez, Carlos Leiva, Miguel y Omar Carlos. Que al 17 años integró a la banda Los Jokers, en la que compartió su habilidad instrumental como guitarrista, con el señor Rubén Muñoz, Marcelo Mitchell, Bocha, Guzmán y Toto Villar. Gamboa no solo desarrolló su carrera musical con la guitarra, sino que es también reconocido como uno de los mejores cajistas de nuestra ciudad. Como tal, fue integrante del grupo EDEM, banda que trascendió los escenarios locales, con Rubén Muñoz, Héctor Tito Parra, Antonia Solmeza, Pepe Saso y Héctor Vázquez. Años después, se sumó al grupo EDEM de la señora Emma Zimmer, cantante de excelencia, interpretada como un repertorio meródico, en el que Beto participaba como arreglador y músico, compartiendo en ese momento con Claudio Ruiz en teclados y Fabiana Sánchez como segunda voz. Que con Beto como bajista del grupo EDEM, camina en los escenarios del rock, acompañado de Fabiana Sánchez y Bocha Cortés como voces principales, ganando premios de interpretación y canciones inéditas. Otra etapa destacada en aquella banda fue la con el repertorio bailable tropical, con el que grabaron el material Muchachita Engañadora, placa en la que Beto presenta temas de su autoría, junto a músicos como Orlando, Catula, Orellana, en voz y Peco Orellana, en acordeón y teclado. Que también tuvo el honor de compartir escenario con el reconocido Dante Barriojo, en la típica Splendid, en Comodoro Rivadavia y en el país vecino de Chile, así como también acompañó a Hugo Álvarez Ramírez, cantante de Los Ángeles.